Hola chicos y chicas gamers de general, muchas gracias por visitarme una vez más y sed bienvenidos a vuestro canal. Hoy os traigo, bueno, no es una novedad, esto está desarrollado desde hace tiempo ya, son las gafas de realidad virtual, el proyecto Morpheus, que está desarrollando Sony, pues como las Oculus Rift, también para PC. Y bueno, esto, a ver, yo acerca de los periféricos y demás, que se sacan para las consolas y PCs, a ver, pues siempre me llevo una decepción luego cuando los pruebo. Por ejemplo, pues yo que sé, el Playstation Move, aquel que salió, los mandos de Kinect, pues al final yo siempre acabo probándolos y demás, pero al final siempre tiro a lo clásico, me creo que al final lo que más uso es la tele en 2D con el mando. Y llamarme antiguo, llamarme clásico, llamarme raro, lo que queráis, pero bueno. Sí que es verdad que con estas gafas pues tengo cierta expectación y espero no llevarme un chasco. Os digo por qué, porque no sé yo cómo será la jugabilidad, la compatibilidad de estas gafas con control simultáneo con un mando, analógico normal, ¿vale? O con los mandos de movimiento, pues como, yo que sé, pues Kinect, Playstation Move y esas cosas. No sé cómo se comportarán en conjunto las dos cosas si mandas órdenes contrarias o tal, o dependiendo de los propios juegos en los que los probemos. Dicen que bueno, que sí, que las gafas, el 3D que consiguen es asombroso. Además se vendrán incorporadas con cascos que nos ofrecerán pues sonido envolvente, o he leído, sonido envolvente para, perdón, sumergirnos directamente más en el juego. O sea, meternos directamente dentro de él, como si fuese Matrix, vamos, no sé yo esto cómo funcionará. También quisiera saber vuestra opinión, si me dejáis comentarios y tal, pues para ver qué opináis. Porque yo tengo, ¿cómo os diría? Tengo una teoría que donde mejor se podría adaptar estas gafas a los títulos, a los juegos en los que mejor se podrían situar, pues serían, o a demos que saquen específicamente para este sistema. Como se han visto muchas demostraciones del Oculus Rift, pues que al final, oye, estás quieto, el jugador, digamos, que en el juego está quieto, y solo mueve la cabeza y siente el 3D, pues como la simulación de la montaña rusa, la simulación esa de que hay un tío también sentado en una oficina que le vienen arañas, le vienen velociractores, le vienen moscas, y al final el jugador está quieto y el entorno se le crea muy bien virtualmente. Entonces habrá títulos en los que no sé imaginaros, por ejemplo, jugar a, pues que os diría yo, a un Infamous Second Son, viéndolo todo en 3D. El título es un gran título, el Infamous, no lo voy a criticar, no. Simplemente decir que cómo se habituaría, o sea, que quiero girar con la cabeza, pero a la vez quiero girar con el mando hacia el otro lado, o sea, no estaría bien conseguida, creo yo, la simulación, ya que nos estamos viendo nosotros mismos en la pantalla, supuestamente el protagonista. Infamous Second Son, como digo, pues un título Assassin's Creed, un Uncharted, cosas en las que vemos al jugador. Yo opino, es mi humilde opinión, que en un tipo de juegos en los que, por ejemplo, esto sería tremendo, sería en los juegos de simulador de carreras, en los juegos de coches, por así decirlo. En los juegos, en los que, claro, nosotros nos sentamos en nuestra silla, en nuestro sofá, ¿vale? Nos ponemos esas gafas de realidad virtual, ya estamos dentro del coche, ¿vale? Nos metemos dentro, moviendo la cabeza, ojo, pues vemos hacia la izquierda la puerta, hacia la derecha todo, el asiento del copiloto, hacia delante toda la carrera, toda la carretera, y claro, si nos ponemos ya encima, si quitamos el mando y nos ponemos delante, pues un Logitech de estos, un volante en condiciones, pues ya tendremos en nuestra sala, ¿vale? O en nuestra habitación, donde estemos, el entorno creado, o sea, tendremos el volante, tenemos el asiento, y simplemente ya con estos cascos estamos dentro del coche realmente. Y si ponemos la vista interior de la cabina, pues ya veremos todo de manera increíble. O sea, sería, creo que, donde mejor podríamos recrearnos la realidad virtual. Entonces, no lo sé, pero bueno, a ver qué tal va el proyecto este, a ver cómo avanza, cómo son capaces de implementarlo con el resto de periféricos, y a ver si realmente nos sorprende cuando lo lancen al mercado. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, ¿vale? Si me dejáis algún comentario abajo, os lo agradecería mucho, pues para ir indagando un poco, a ver qué opináis, a ver cómo se puede implementar todo en el sistema de consola. Y si alguien tiene el Oculus Rift, también, y lo ha probado en PC, pues también que nos comente, ¿vale? Un poquito a ver qué tal se implementa todo en conjunto, periféricos, teclado, ratón, con el Oculus. Así que nada, a ver si vamos dándole un poco forma a todo esto, entre todos, y nada, y a ver cómo va avanzando la investigación y el desarrollo de estos productos. Sin más, me despido, chicos, ¿vale? Gracias por estar ahí, un saludo a todos, y nos vemos. ¡Chao!